A veces pienso por donde fue, esas dos viejas que sufren, esas que mi abuelo del quichua cantaban, con todos los pollos al atardecer. Si en los senderos me se apartan, con todos los pollos al atardecer. Por aquí puedo volver, junto con el canto bonito del monte, el brazo por la noche te recordaré. Junto con el canto bonito del monte, el brazo por la noche te recordaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!